Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré haciendo otro top sobre algunos de mis cosméticos favoritos. Esta vez sería el ranking de mis aladeltas favoritas en el juego. Si van a comprarse algo en la tienda, les recuerdo que pueden utilizar mi código de creador, ese sería FrankShark. Es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal. Y más aparte, si me mandan una captura utilizándolo por mi Twitter que está abajo en la descripción, les mandaré un saludo. Así que, un saludo para SergioXD95, muchas gracias por tu apoyo. Y por último, Santiago Saucedo, te agradezco mucho por usar mi código en la tienda. Pero antes de comenzar, les recuerdo si quieren dejar su like en el video o suscribirse si es que todavía no lo han hecho para así formar parte de la familia tiburón y no perderse de nada de lo que suba al canal. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y bueno, ahora sí, ya empecemos con el ranking por la posición número 7. Vamos a iniciar con la lista primero con un ala delta que he utilizado últimamente para hacer combos. La dieron si ganabas una partida en la temporada 4, capítulo 2. Y obviamente, este sería el paraguas poderoso de Marvel. La pongo aquí en mi top de mis favoritas, ya que la he utilizado un montón de veces con cosas negras y rojas. Sobre todo, obviamente, para hacer combos, la recomiendo un montón. Aquí en este video encontraremos otras ala deltas de Marvel. Espero que sigan metiendo muy buenos diseños, tanto para las de Marvel como para cualquier rareza. Después, continuaríamos con el puesto número 6. Aquí estaría el primer ala delta surfero en esta lista. Créanme, se vienen muchos otros después. Supongo que me gustan mucho. Esas se podía conseguir en el pase de batalla de la temporada 3, capítulo 2. Sería la de cometa colisionador. También, este sería otro que utilizo mucho para hacer combos con skins galácticas y de ese estilo. Pero también, en general, me gusta mucho el diseño y la idea que tiene este. Así que, si lo tienen, eso está perfecto. Ya que, desde mi punto de vista, tienen uno de los mejores de todo el capítulo 2 de Fortnite. Pasamos con la posición número 5 de la lista. Y he puesto aquí a otro a la delta de Marvel. En este caso, sería uno de los últimos en haber salido. Formaría parte del paquete de realeza y guerreros. Y sería el deslizador wakandiano. Prácticamente, todos en el top para mí son brutales. Así que, no están ordenados de peor a mejor para que lo tengan en mente. Esta la delta sería de los mejores de Marvel y del juego, en mi opinión. En general, tanto en diseño, animación y colores. Aparte, toda la vibra wakandiana que da es increíble. Y, menos mal que no le pusieron ninguna especie de música cada vez que lo despliegas. Porque, pues, como ya saben, a mí me suele molestar ligeramente eso. Continuamos en el top número 4 ya. Y, pues, nos encontraríamos con otro de Marvel. Sé que son muchos, pero no se preocupen. Ya que nada más queda uno más. Esta que voy a mencionar viene con una de las mejores skins de Marvel en el juego. Estoy hablando de la la delta fantasma. No lo utiliza mucha gente. Pero, bueno, yo sí me la suelo equipar con cosas de fuego o color naranja. Ya que le combina perfectamente. Pero sí tengo que admitir que a mí, después de un rato, el sonido que tiene llega a molestar. Y es bastante ruidoso. Pero, bueno, supongo que es el precio de usarlo. Al menos, y su diseño está totalmente genial. El tercer lugar será para una que se encuentra en el pase de batalla actual. Desde que la vi por primera vez, les juro que me sorprendió bastante. Y ya la quería tener. Viene con la skin de Raven. Y, pues, claramente sería la de Alma Alada. Pasaría prácticamente lo mismo que con el de Cometa Colisionador. La uso mucho para ciertas cosas con el tema de Galaxia. Y, pues, desde mis favoritas por la animación y los colores que utiliza. A diferencia de otras, esta también me llega a molestar cuando la despliego varias veces seguidas. El segundo puesto lo va a estar obteniendo el Aladelta que entregaban si ganabas mínimo una partida en la temporada 9. Para mí, una de las mejores temporadas en el juego. Obviamente, me refiero a la de Holográfico. La pongo entre mis favoritas, ya que la he usado incontables veces con costas azules. Pero, aparte de eso, directamente me parece uno de los mejores paraguas de victoria magistral en el juego. Espero que sí haya más gente que le guste al igual que a mí. Finalmente, el primer puesto se lo va a estar llevando una de mis últimas compras en general de Marvel en el juego. Y, de la que probablemente menos me arrepiento de todas, es parte del conjunto de Psylocke. Y, pues, claro, esta viniera siendo el jinete mental. Créanme, si es que todavía no lo tienen, vale completamente la pena el costo. Junto con el pico del conjunto, simplemente los colores y la animación es suficiente como para que sea de mis favoritas. Al igual que muchas otras cosas en la lista, claramente la uso un montón con combos. Pero bueno, gente, hasta aquí llegaría mi lista de mis Aladeltas favoritas en el juego. Como ya les he dicho, próximamente se viene el de las estelas, camuflajes y al final el de las skins. ¿A ustedes qué les ha parecido mi lista y cuál sería la suya? Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.